Para poder ingresar a este barco tenemos que ingenierarnos con una escalera. 13 kilómetros y medio de caminada banda, nada más. 13 y medio. Ahí está el objetivo, el Uncharted Capri. Ya estás muy cerca del barco. Ahí está. La intención es, esa escalera de 6 metros, pegarla ahí y ver si alcanza a llegar ahí arriba. ¡Séjate güey! ¡Séjate güey! ¡Aguanta, papi! ¡Aguanta, papi! ¡Te ayudo! Pues con la banda ya estamos dentro del barco Uncharted Capri. ¡Séjate güey! ¡Séjate güey! ¡Séjate güey! ¡Aguanta, papi! ¡Aguanta, papi! ¡Aguanta, papi! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El del Gori. Silent GDL viene más atrás, pero nos mandaron la camioneta en chinga. Ya no lo pudimos esperar. Estamos a punto de abordar el autobús que nos va a llevar al avión. Estamos abordando el avión. ¿Qué onda banda? Ya llegamos al punto donde pudimos meter la camioneta. Ahorita restan como una hora cargando la escalera que lleva ahí Silent GDL. Para poder ingresar a este barco tenemos que ingeniernos con la escalera. Turno del Gori Valdez. Tres y medio de caminada banda. Tres y medio. Ahí está el objetivo. El Uncharted Capri. Ya estamos muy cerca del barco. Ahí está. Ahorita nos acabamos de encontrar con la balsa de rescate. Un Charted Capri. Esta era la lanchita número 5. Y creo que era para 102 personas. De hecho ahí alcanzan a ver. Me imagino cada circulito donde iban las personas. 29, 29 y más las del centro. Posiblemente sí cabían las 102 personas aquí. Fibra de vidrio pero súper, súper maciza. Aquí viene un compartimiento. Me imagino que había salvadidas. Dice equipo del bote. Aquí ha abandonado este barquito. ¿Cuántos pescadores? De hecho no quisieran tener uno así. Y pues ahí está lo que venimos. Ojalá y podamos entrar. Les repito. Nunca imaginamos que iba a estar el mar así de bravo. Ya que en algunos videos de nuestros compañeros de Urbes Veracruz. Y de Cazadores de la Noche. Estaba el mar muy, muy tranquilo. Disculpen el audio. También no trajimos micrófonos. No pensamos que estuviera el clima. Pues así les repito. Pero pues vamos a... A tratar de que pueda salir lo mejor posible este video. Ya para allá Isaac de Urbex Veracruz. Va a ser el primero que va a intentar a ver qué tan profundo está. La intención es esa escalera de 6 metros pegarla ahí y ver si alcanza a llegar ahí arriba. Ahorita los compas de Cazadores de la Noche y Urbex Veracruz van a hacer el intento con la escalera que son los que tienen ya experiencia. Si la pueden colocar para subir ahí, ahorita vamos a caer nosotros. Ahorita los compas de Cazadores de la Noche. Ahorita los compas de Cazadores de la Noche. Ahorita los compas de Cazadores de la Noche y Urbex Veracruz. Ahí va. Ahí va, te va a caer agua desde arriba, ahí wey. No, 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 no. Tiene que quedar más cómoda. A ver, ahí va. ¡A mí me puedo detenerla, Martín! No, wey. Tiene que quedar o no. Ahí está. Oh, wey, Está Choeca, ¿no? Sí, wey. Pero es que el marmo la va a estar moviendo igual, wey. ¡Ay, wey, no, wey! ya abrimos que? allá si ellos? bueno no arriba pero sacaron otra escalera agua, fácil a huevo, ya vengo por la entrada bueno listo al parecer al parecer si vamos a entrar las mochilas tenemos noctrones baterias extras así que si nos llegamos a caer aquí en el agua bueno en mi casa es cierto como 30 mil pesos ahorita vamos a entrar esta es una exploración épica ¿cuál es mi amigo? venga, ya no hay más tus cosas, la 3 martín venga gorito eso chingada eso te leen ay chido esta te leen agua es mucho cuidado procedimiento para la recepción de agua potable y otras embarcaciones aquí llegaba el agua potable toda esta agua está mezclada con aceite disculpen ahorita la calidad de la cámara de la luz esa chingada que es ahí? también son camarotes wey hay dos pisos más abajo hundidos pero vamos a entrar por arriba si aguas eh aquí hay algo que se va a agujer si 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 hay que intentar lo más rápido posible por si sube la marea pero igual lo bueno es que ya sabemos salir wey si quitan sus mochilas colgadas ya está no ya entramos ya entramos como ven si para que cargamos la guachila ya estamos dentro del barco encharted capri pudimos entrar todo el equipo completo viene nuestro amigo Isai Isai si muchas gracias cazadores de la noche MX muchas gracias por vernos seguir esta banda y pues la gente está chingo en el lugar lo merece ya está viene nuestro amigo Gory Valdez hola amigos mentimos los miedos y nos metimos te viste pro amigo y nuestro amigo Kodas ya llevo Kodas y y acá viene Silent GDL Mari y nuestro amigo Isaac de Purves Veracruz ojalá les guste está bien chingón de hecho si vieron ahorita para poder entrar aquí los más rifados al principio que fueron ellos dos y ya después acá bueno de hecho se subieron ellos al segundo piso vamos a comenzar con la exploración de este buque buque encallado creo que tiene apenas como unos 10 años que encalló este buque vamos a empezar con la exploración de los camarotes aquí están los ahhh no manches chaleco salvavidas Hincharte Capri este es el chaleco 3064 Ciudad del Carmen tiene ahí si alcanzan a ver tiene letras en inglés y letras en ruso ahorita les voy a comentar un poquito a que se debe que tenga letras en ruso chéquense chéquense yo creo que tiene más años esto todavía tiene teléfonos de los de ruedita secadora de pelo y eran dormitorios con literas dos literas su baño con sus repisas con sus repisas su lavabo y su regadera de estas de las de las manuales también como que estaba permitido que hubiera mascotas aquí arriba ahí está ahí está una pequeña camita para perro habitación 3062 bote salvavidas 7 punto de reunión y ropa ahorita urbex veracruz comenta que se oye ruido por allá por donde se oye ruido en todo el barco no me voy a detener tanto en grabar todas las habitaciones de este barco ya que pues prácticamente todas todas son iguales se escucha bien cabrón aquí se escucha como si estuviera partiendo el barco estación de control de incendio F91 aquí van manguera de volvero y las perillas este barco fue construido en la unión soviética fue construido como un ferry por los que no sepan que es un ferry un ferry es un barco donde donde se transportan personas vehículos si cruzan por ejemplo aquí hay ferries que va de Culiacán a La Paz porque el tramo muy largo de subir toda la toda la parte de arriba hasta Baja California Sur y Norte las personas mejor toman el ferry y se ahorran un chingo de tiempo entonces este barco originalmente fue un ferry se escucha algo de la imagen allá después de ser ferry este lugar pasó a ser un hotel flotante para poder hacer este ferry hotel flotante tuve que haber sido trasladado a Alemania donde se hicieron todas todas las modificaciones correspondientes para que pudiera ser un hotel flotante entonces recuerden primero fue Rusia por eso tiene varias calcamonías en ruso ya cuando este hotel fue un hotel flotante fue rentado para la compañía de petróleos mexicanos para que todas las personas que trabajaban en las plataformas tuvieran donde dormir mientras estaban en el altamar acá contaba con gimnasio casino de juegos helipuerto alberca vamos a ver si podemos llegar a las partes de arriba para que ustedes conozcan nada más que ya los pisos ya están muy 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 pero muy mal estado de hecho se escucha como cruje todo el barco se dice que este barco en unos años ya va a desaparecer lo están desmantelando ya que pues como está encallado lo están desmantelando ya no se puede recuperar aquí hay más chalecos babizas una salsa cabezo vamos a ver si podemos ver su caducidad aquí está aquí está julio de 2015 una lámpara de como las del titanic de rescate a nuestros compañeros andan explorando ahí al final yo creo que fui el único que me vine de este lado porque porque como saben no me gusta explorar en grupo ya que entre mucha risa jiji jajaja no se siente una buena exploración oigan aquí Escucha, venga, choca Exclusivo, primer oficial de cubierta Mantenga siempre esta puerta cerrada Las herramientas ahí Ya voy a entrar ahorita que venga el grupo La neta se escucha bien machín Y el barco se mueve en esta parte Smart Cleaners, fecha técnica, limpia vidrios Estoy buscando ver si existe una fecha por aquí Aquí está, 29 de abril del 2006 Fueron cuando se pegaron estas cosas Y este es un mapa Del barco Situaciones de riesgo Unas escaleras que van al otro piso Vamos a subir para allá Modelo principal de químicos y servicios Es restringida, solo personal autorizado Una virgen de Guadalupe No, 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 no No, 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 no Entonces vamos a entrar a otra sección del barco Precaución, la puerta se puede cerrar por los movimientos del barco Chequen acá Al arriba Más recámaras 30-12 Un super extintor Miren Un super extintor Este enado del barco No voy a entrar a la recámara Ya que acá es donde están pegando Las olas directamente al barco Unas pesas Bien viejísimas Una carpeta Folder Encontro un matrimonial No se alcancen a oír como se escucha Que azota el agua y aquí adelante Es donde el barco se está partiendo Documentación Instaladora, constructora Ecología, avances del programa de oficios Corrosión en el Capri En el 2009 Pues ya estamos todos separados Y ahorita En el camino nos encontramos a Borivaldez Y vamos a hacer equipo Esta parte de aquí fue por donde ahorita entraron Este Isaí e Isaac Aquí está la escalera Miren la que nosotros traíamos Allá se ven luces Está la demás parte del equipo Por allá Hay que estar bien Al pendiente De que la marea no suba Porque si no Nos vamos a quedar aquí Atascados Cuál Cuál ¿Se dio eso? Sí, sí, güey Mira, güey Aquí como que es el cuarto de mantenimiento Parlantes Parlantes ¿Usted libro cuál es? ¿Cómo se llama Isaí su canal, güey? ¿Cómo se me olvida? El de Isaí Cazadores 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 de la noche De la noche Cazadores de la noche Mi favor, amigo Está ahí Pero Pero Aún así faltaba Un gramo De aquí para allá ¿Cómo? ¿Ocho metros? Chequense en cuántas cosas hay aquí ¿Se recuenta ahí? Hace rato que subió Isaí e Isaac Nos comentaron que aquí adentro había un Oxxo La verdad no les creí Y vean Camacho Oxxo Tenía este barco su propio Oxxo Pequeñito Pero en verdad Tenía un Oxxo Más habitaciones Ahorita las recorremos Vamos a entrar a la bodega del Oxxo No sé qué líquidos haya tirados aquí Unas llaves Stilson Mega Mega Llave Stilson Miren Y estas llaves de acá Chequen Vamos a Llave Miren Aquí hay otra habitación Con un poco más de vista Al otro lado del bar Sábanas Un baño Esta recámara de aquí Tiene un pequeño cuadrito No sé qué le esté pasando A la cámara Que se ve intermitente Quizás fue por la mojada En el mar Quizás ya se descompuso Ario restringido Únicamente Personal autorizado Mantenga esta puerta Siempre cerrada Como un cuarto De control de luces También En ruso Fue de lo primero Que hubo aquí Los rusos Ya vamos a subir a otro piso más Vamos a estar esperando que llegue Rigo De hecho aquí abajo se escucha Como entra el mar Posiblemente ya está partido ahí el barco ¿Y ahora está la grita? Acá ¿De este lado? Hoy la El agua hoy Pero estaba para allá Sí Sí, donde entramos Ah, pues acá va a ser donde está desarmado Estamos entrando a lo que parece ser el último piso Como ven Acá ya toda la parte de enfrente ya está desmantelada Y estamos entrando a lo que parece ser el restaurante Ah, wow De hecho aquí ya no Aquí ya no necesito la lámpara Chequense en las Las sogas de las anclas Unas botas Oh, nada más vean Esto sí que está Wow El casino El telón Las luces Chequense Nada, nada A más Una televisión Sony Una televisión Sony Miren ese Taylor Fahrenheit Celsius Mira como una cámara de refrigeración aquí Ahorita vamos a entrar para allá Hay que terminar de recorrer el casino Agradecemos mucho a nuestros amigos de Urbes Veracruz Y de Cazador de la Noche Por habernos traído a conocer este lugar Suscríbanse en los canales Tienen Spot muy chingones como estos Rigo Ya llegó gente ¿Llegó gente? Mira Llegaron machín Mira Uno Dos Cinco Sabe Ahorita como nos va la salida De hecho ya llegó gente Ahí está escurriendo el agua de arriba No sé como esté ahorita inundado Fútbolito Mesa de ping pong Mesas de billar Y sus tacos Vean Y sus luces aquí La pista de baile redonda La duela Ya toda levantada Miren Aquí están las Estas son las raquetas De ping pong No sé si ya notaron Que el día de hoy La sugerencia de ustedes Traje Guantes Ahorita Rigo ya encontró Una bola de billar La bola 6 Y la bola 10 Mira Vamos a entrar ya A esta puerta de aquí Vamos a ir explorando Ya que se dice que este lugar También tenía un gimnasio Y todavía tiene otro piso Más arriba Ahorita vamos a ir para allá Los baños Por favor coloca tu aplígico Dentro de la taza del baño Por ninguna razón Deje estirado En el suelo Un mapa ¿Este el mapa? No Este es un mega mapa En ruso Es como una isla No sé si alcanza a apreciar A cámara Pero todo esto Es un mapa ruso Con torres petroleras Estamos en otro salón No sé si aquí se hacían juntas En general Pero aquí miren Tenían Cámaras El circuito cerrado Cerrado ¿Tú crees? Está la báscula Quizás Sí Fíjense que Rigo Nos estaba comentando Que él cree que quiere El gimnasio Y sí Existe una Una báscula Y acá adelantito Creo que hay otra Otra báscula también Para que se pesaran Los chicos Fit 280 libras Era de 140 kilos Aproximadamente Aquí Creo que ya Vamos a subir Al último piso Donde estaba La alberca El helipuerto Prohibido entrar Esta zona Con overol Es lo que nos dicen Las indicaciones No nos hemos encontrado Ni a Mari Silent GDL Ni a nadie Acceso En caso de incendio Tenía Tenía su elevador Como pueden ver Ahí anda Silent GDL No sé si lo alcanzan a ver No se crean Es Isai Cazador de la noche Y anda Miren aquí Este es de cuando era hotel Servicio de hotel Y restaurantes Especialistas en servicios De costa, fuera Y tierra 9 de marzo Del 2009 También pega las hojas 12 mejores prácticas Un saludo a vida Y el mapa Región Marina Noroeste Una de las historias Más famosas De este barco Se dice Que uno de los capitanes Que existió En este barco Trajo a su hija A su esposa Aquí a este lugar Y Y se dice Que la pequeña Falleció Dice que esta pequeña Falleció en alta mar Duraron 2, 3 meses En el mar Hasta llegar a tierra firme Entonces lo que hicieron Metieron a la niña La cámara de congelación Que vieron ahí atrás Ahí metieron a La niña Miren aquí Hasta la La quebrada Metieron a la niña Ahí Y la mamá Pues Diario veía a la niña Ahí congelada Y todo Y la mamá Sufrió trastornos mentales Entonces la mamá Se Se terminó suicidando Y el papá Murió de tristeza Entonces se dice Que por las noches En este lugar Está el Está el espíritu De la pequeña Vagando Por aquí ¿Y el Silent? Brother No lo he visto ¿No lo has visto? No lo he visto Chido Pues esto Esta es la parte Por donde está Partido El barco Aquí están los barcos De rescate No sé Al inicio del video Les muestro uno Que era para 102 pasajeros Era el barco 5 Si mal no recuerdo Y aquí están Todos los demás Tenían su motorcito Un escáner HP Cuanto 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 dinero Tirado a la Basura Estamos en la parte De mero arriba La más desmantelada De todas La más fea Pero poco a poco Este lugar Va a estar igualito Todo Desde inicio Hasta el fin Pues esta es la Una de las partes Ya desmanteladas Del barco Y era la La parte La parte La última Aquí arriba existía La alberca Un helipuerto Pero pues como pueden ver Ya está todo destruido De hecho ahorita Que nuestro amigo Isaí De cazador de la noche Iba caminando por aquí Se empezaron a caer Pedazos de tablas Por abajo Él no lo sabe Porque él se fue adelante Pero si está Peligrando Le gacho Entonces llevamos Para abajo Rigo venía conmigo Haciendo equipo Pero de repente Ya lo dejé de ver No sé para dónde Se fue Ah por cierto Les quería mostrar Ahí está Una lavadora Whirlpool Y una secadora Un refrigerador Como un frigobar Una pecera Y varias chucherías Más por allá Según yo Por aquí Es el teatro ¿El teatro? Ajá De hecho creo que Ah sí ¿Dónde está el billar? No No perdóname El El cine ¿El cine? Sí Hay un cine Pero no sé No sé cómo Llegar bien Nosotros no grafiteamos Pero Aquí en el polo A ver cuánto dura Jalisco Desconocido La guiña debe estar abajo Dice No abran Energía atómica A ver Y ya se la llevaron Huele gacho Sí Sí jefe de máquinas y el capitán, última revisión en el 2016 a la madre este cuarto está chido un aro de luz impresora, algunos cd's, un vitral de hecho ahorita me estaba contando el compañero Isaí, que aquí existe una recámara donde está un cuadro de la niña, esa que les comenté que falleció que ellos ya lo vieron, pero no saben en qué habitación es un cerrucho a mí ya me está preocupando algo estar aquí ya que hay mucha gente allá afuera bastantita gente de Caribbean Coupe chequen en todas las cosas de colección que hay aquí está engombrando bien machín chequen en esos libros de colección todos este tiene una caja fuerte algunas anotaciones ahí hay una caja fuerte aquí está la contraseña iniciar en cero luego dar cuatro vueltas a la derecha 90 una dos tres tres y luego tres vueltas al 64 uno dos dos tres y luego dos al ochenta y tres te uno un libro de guerra De guerra los originales todos unos tesoros no hemos oído las olas pero no me animo a bajar la cocina aquí ya se siente como el barco ya está hacia la parte de hacia allá aquí ya fue donde se se reventó el barco el comedor ahí atrás ¿Quién es? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estos eran baños baños restringidos ahora sí aquí wow pues ahora sí amigos van a conocer un barco al 100% tenían hasta aquí una extensión 138 ahora aquí este video va a estar muy 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 pero muy largo miren acá las olas ya como quebraron los cristales estamos llegando a lo que es el comedor el comedor de todo el personal yo no había estado aquí wey no en todos estos espacios en todos estos espacios hay que empezar muy muy tranquilo vean a dónde llegamos ya de hecho aquí ya se mueve bastante el barco estamos en la cola política de drogas está haciendo contra incendio horarios de televisión había un horario para televisiones en junio de 2013 era de 6 de la mañana a 11 y de 2.30 a 11.30 pm el de avisos de toda ocasión ya por allá hay de prohibido el paso peligro es una de brigaderas aquí era donde era la alberca la alberca de este mega yate pegaderas y ahí sigue estando la gente esperándonos y ahí está y ahí está y ahí está Estaban las turbinas del barco Ya estamos en la parte de mero mero atrás del barco y arriba donde ya está destruido Una máquina de soldar Hoy no entro, ya me dio miedo, ya estoy viendo las olas muy cerquitas Administración y logística Aquí era la oficina de logística 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 Por ahí creo que ahorita entré Si es cierto lo que dice Isaac En este barco es muy, muy, pero muy fácil Perderse Está cómodo, como que era el área de enfermería Aquí era el área de enfermería Unas camillas Estamos en la enfermería del barco Ahí sabe que está tirado Consultorio médico Atlas de riesgo No, camilla ¿Qué ocurre ya? Pues ahora sí que ando Chao, aquí huele un feo Ahora sí que ando Un poco Perdido Ya está partiendo Aquí había entrado Pues listo banda Ya casi no traigo batería Y las otras baterías Se me alcanzaron a mojar Yo creo que desde aquí voy a despedir el video Ojalá al ratito alcance a grabar algo más Ya que se sequen las baterías Si no Nos despedimos aquí Con esta hermosa vista De lo que en algún día llegó a ser Un barco Un buque Hotelero ¿Qué onda amigos? Pues ¿Qué creen? Pudimos entrar al barco Uncharted Capri Fue toda una odisea La verdad pensamos que no íbamos a entrar Agradecemos a nuestros amigos Que les voy a dejar sus redes sociales Isai Un barco muy curioso Muy curioso y bonito ¿Ah? Sí Para menos a mí me gusta ¿Cuál es tu nombre me dijiste? Roy Fernando Ya está Roy Gracias Pues ahí está Roy Y nosotros nos vamos muy muy contentos De este lugar Es un barco Que tiene desde sala de cine Que llegamos un poco tarde Ya estaba desmantelada Historias de Una niña fantasma Que se aparece ahí Mesas de billar Casino Enfermería Cuartos Cajas fuertes Libros en ruso Letreos en ruso Y pues ya Se despiden El crew completo Ori Valdés Que siempre se despide comiendo Sailing GDL Que les va a regalar Unas pinches tomas de dron Bien chingonas Pues Hasta la vista Bye Besos Betten ¿Púasne? No Ampl Slovenia ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.